La inteligencia artificial llegó para quedarse y la jurisprudencia ya comienza a dar los primeros pasos en la adopción de estos procesos. Este tema fue el eje de un conversatorio liderado por la Universidad del Magdalena y en el que participaron estudiantes y graduados del programa de Derecho. En este escenario denominado Desafiando los Límites, Tecnología e Inteligencia Artificial en el Mundo Jurídico, participaron expertos quienes compartieron sus conocimientos y experiencias instando a los futuros abogados a valorar la importancia de conocer las nuevas tendencias en el universo tecnológico. Lo que debemos preocuparnos es realmente por entenderlo, establecer elementos y regulaciones que permitan el cumplimiento de los fines y objetivos. Entonces entender realmente la inteligencia artificial nos permite además poder aprovecharla de manera adecuada y con menores riesgos. Al ser esto una herramienta que está generando un gran impacto social, la comunidad en general, no solo la profesional sino el ciudadano a pie, tiene que empezar a desarrollar herramientas que le permitan estar al alcance de las posibilidades de esta herramienta. Estos encuentros académicos se realizan por el interés de la comunidad universitaria del programa de enfrentarse a la tecnología, su impacto en el campo de la abogacía y así estar preparados para las implicaciones significativas que tendrán en su práctica profesional. Lo importante es que estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a estar de la mano acompañando precisamente el devenir y el desarrollo de la disciplina jurídica.